La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 28.20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén Estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo Qué promesa más alentadora Él no solo está contigo cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando estás cansado Él también está contigo cuando estás disfrutando de buena salud y de buena economía Él está contigo siempre, en todo momento Estas palabras nos dan la certeza de saber que Él estuvo con nosotros todos los días del año que termina Y que estará con nosotros todos los días del que viene Entremos al nuevo año con la plena seguridad de que Jesús estará siempre a nuestro lado Dejemos a un lado la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, la angustia Y emprendamos con gozo y confianza nuestro camino en este nuevo año de la mano del Señor Tengamos presente que el Señor está con nosotros en todo momento Aunque a veces creemos que no Él siempre está allí Pongamos más atención a lo que recibimos día a día Y agradezcamos a Dios por su presencia en todo momento Pongamos y depositemos nuestras vidas en sus manos Recordemos que Él prometió estar con nosotros siempre Mi petición de este para ustedes y para cada uno de nosotros es la siguiente Que nuestro Padre Celestial esté con nosotros Padre, estuviste conmigo y con cada uno de nosotros todos los días del año que termina Tan pronto iniciemos el nuevo año Empecemos otro caminar contigo Ayúdanos a estar consciente de tu presencia Para que puedan caminar cada uno de nosotros a tu lado con un paso firme Sabiendo que siempre estás con nosotros Son mi deseo de feliz año nuevo Amén Que el Señor te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!